Hello my friends, hola amigos como están? Espero que estén bien, ya estamos un poco mejor, solo que resfriados, así que del frío continúa a abrigarse. Hoy vamos a lavar sopa, vamos a ir a la ciudad, vamos a listar las ropas de bachelet y pinochet, así que es a lavar. Y quería mostrarles un dato curioso, que aquí en la cabaña no hay mucha agua, así que tenemos que sacar, solo hay un pocito y de eso sale agua, agua dulce. Y cuando lavamos es muy complicado la ropa, tenemos que sacar con la ayuda de un bañador y así, y es muy difícil lavar ropa. Les mostraré cuánta mugre tienen estas sopas. Aquí estamos lavando la ropa. Esta es la cama de pinochet, este es su bolsito de bachelet. Miren, la suciedad, ¿ves? ¿vieron? Es pura tierra, tierra. Es que aquí es tierra. Sacamos de una y otra agua para que se vaya nuestra tierra, después vamos a empezar a jabonar, porque si no, nuestro hace se desperdiciará. Así que primero sacamos de una y otra agua, que se vaya toda la tierra y después a jabonar. Lo bueno es que está haciendo un solcito, así que se hay que aprovechar, porque más tarde es frío y en la mañana también es frío. Ahora son como las 2 de la tarde, así que es aprovechar el solcito. Aquí está, este es el solcito, solo sale de aquí, filtra de adentro el agua y es poca cantidad de agua. Así que es como les comenté, que no hay mucha agua. Aquí estamos sacando agua con la ayuda de un bañador. Así sacamos agua. Y amigos, a cuidar el agua. Si hay agua en la ciudad, así que es a cuidar, no desperdicien el agua, ya que el agua es vital. Y nosotros tenemos miedo a que un día se seque este lugar y ya no pueda haber agua. Así que, ¿qué haremos sin agua? Agua es vida. ¿Por qué tiene sangre en tu mano? Así que es a cuidar. ¿Por qué tiene sangre en tu mano? Anteriores años había bastante agua aquí, ahora ya no se está secando. Se van a decir tan fea como sangre y bebe tu, bebe tu suerte, se van a decir los seguidores, los toros. Así que es a cuidar el agua, a cuidar el planeta, amigos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí no hay lavadora, nada. Todo es a mano, todo es a pus. Yo quisiera que haya una lavadora así en el libro de todo esto. Mientras estamos lavando nuestra ropa, la Chelet nos está ayudando a grabar. Así que ella es nuestra camarógrafa. Lo siento, amigos, si es que sale mal, es que ella mucho se mueve, se inquieta y no nos graba bien. Así que ella es nuestro cómplice de todo esto. Ahí está, ya hemos lavado, así que lo secamos en las leñas. Ahí es nuestro secador, así que ahí secará. Ahí está lo que lavamos. La Chelet no ayuda, como siempre. Miren, mientras estábamos lavando, ella se inició todo. Miren, su mano está todo barro y su sopa es igual. Así que nunca se acaba de lavar ropa. Aquí. Así que, bueno, no reneguemos, haremos un teicito. Chao, amigos, se cuidan.